Esta es sin duda una de las postales más tristes que puede dejar una guerra. Un conflicto armado como el que actualmente se está llevando a cabo entre Rusia y las fuerzas ucranianas. Y bajo un poquito mi voz por el respeto que debemos mantener ante una transmisión o video de este tipo. Pero lo que les puedo narrar es que nos encontramos en esta cobertura especial en Ucrania. Donde los soldados en estos momentos están llevando a cabo un homenaje a uno de sus compañeros que perdieron la vida en este conflicto. Aproximadamente las autoridades de estima son unos 1500 soldados o elementos de las fuerzas armadas de Ucrania que han perdido la vida. Y los civiles son más entre 2500 y 3000 los que ya lamentablemente han fallecido. Están en estos momentos los soldados cargando el féretro de su compañero que perdió precisamente la vida en el campo de batalla. Y van a ingresar a una de las catedrales en esta ciudad de Ucrania, en Leópolis específicamente. Que en términos políticos, económicos, es tal vez ahorita la segunda ciudad más importante de este país. Vamos evidentemente con mucho respeto, respetando ese dolor por el que atraviesan los seres queridos del soldado que perdió la vida defendiendo a su nación. Y hago un capié en esta frase porque he platicado con muchos ucranianos y me llama mucho la atención ese patriotismo con el que están defendiendo, dicen, su territorio y su nación. Ante lo que consideran muy injusto por parte de las decisiones de Vladimir Putin y del gobierno ruso. Esto es la postura evidentemente de los ucranianos y que en estos momentos les estamos transmitiendo. Estamos ingresando a esta iglesia y vemos parte del dolor reflejado en los rostros de los militares, de las mismas autoridades, de los representantes eclesiásticos y de todos los seres queridos, de la persona, del soldado ucraniano que perdió la vida y del cual hoy le rinden homenaje. Este es un capítulo que muy difícilmente podemos ver en los medios tradicionales de comunicación como los periódicos, la televisión o la radio, pero que hoy les queremos mostrar precisamente en Badabun para que ustedes vean los detalles. Me piden nada más guardar silencio, bajar un poquito mi voz para poder seguir haciendo esta transmisión dentro de la cobertura especial. Me piden guardar todavía un poquito de más silencio, me piden debido a que la familia ha permitido el acceso de nosotros como representantes de la prensa. Sin embargo, y lo comprendemos perfectamente, también quieren su espacio para poder manifestar su dolor y despedir así a su ser querido. La verdad es que es una postal desde el punto de vista humano muy difícil de asimilar y de poder narrar e informar a todos ustedes. Me piden nada más que si por favor permanezco de este otro lado. Y bueno, es aquí donde ya todos se reúnen para despedirlo y con esto yo creo que podemos concluir también esa transmisión de lo que representa finalmente una guerra. Una postal humana, una postal humana muy difícil de asimilar, pero que vamos a continuar haciendo este esfuerzo por tratar de mantenerlos informados sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Con esto nos despedimos. Producción especial, Guillermo Medina y José Ibarra, siempre en la noticia.